y que pasa chavales hoy os traemos un vídeo nuevo esta vez venimos con gta 5 y os traemos todo lo que son los aviones nuevos tuneados al máximo en este caso comenzamos por este por este bicho gordo que ha salido justamente hoy aquí lo tenemos tuneado pero os voy a enseñar todo lo que podéis hacer con él vale vamos a tunearlo en este caso está al máximo pero vamos a enseñaros todo lo que podéis hacer a la hora de tunear el avión tenemos el blindaje tenemos a tope el blindaje contramedidas que son el humo en este caso yo le he puesto el cian uno cualquiera vale luego tenéis el antirradar y lo que son las bengalas luego motor lq4 al máximo movilidad máximo también maniabilidad en este caso no noto mucho pero según esto la maniabilidad se mejora bueno siguiente la cubierta en este caso la cubierta sería lo que es la las imágenes que veis a mí me van cambiando algunas muy chulas vale en este caso aquí no sería ninguna aquí tenéis esta aquí tenéis esta águila negra que no se ve por mi color creo no se ve no para aquí tenéis águila dorada pero el negro no se ve apenas el color luego está estrella carmesí una estrella y luego dientes de tiburón que es el que yo tengo puesto vale pero podéis colocarle muchísimos más vale la pintura pues la típica pintura podéis cromado los clásicos y tenéis todas las pinturas los mate crium los nacrados tenéis todos luego el secundario en este caso sería la parte de abajo bueno como podéis ver no se aprecia mucho por lo que tengo no sé si el reflejo o algo del suelo no sé qué es que pinta el rojo pero bueno el cromado luego los clásicos vale y bueno eso ya a gusto del consumidor vale luego tenemos la propulsión que sería la parte de atrás de lo que son las hélices de unos propulsores para despegue más rápido luego tenéis las armas de las bombas racimo gas incendiarias explosivas vale yo tengo las de racimo luego torretas las frontales le he puesto la explosiva 30 milímetros las delanteras y luego las traseras calibre 50 y 30 milímetros explosivas también vale y en este caso ya sería todo de esta nave vale vamos a por la siguiente nave bueno pues aquí tenemos la siguiente nave que esta es la que la que os dan cuando compráis el hangar que total es una mierda de nave pero bueno también la podéis tunear tenéis la bomba a las explosivas racimo es lo único que se le puede hacer poner las bombas la pintura color principal color secundario como veis y quitar nave del hangar en este caso no la vamos a quitar no es mucho lo que hay que hacer con esta aeronave esta no no tiene mucha historia pero bueno vamos a la siguiente señores bueno pues aquí tenemos la siguiente que es esta pequeña aeronave vale que esto tiene lindaje vamos a encontrar medidas igual bengalas antiradar igual que todas lo del humo el motor también el EQ4 la movilidad también la cubierta como veis podéis cambiarle todo lo que es el color y la pintura aparte de lo que es la la cubierta ya lo que es la pintura igual que todos los aviones vale por primario por secundario y armas en este caso una ametralladora calibre 50 la parte delantera por debajo vale este sería lo que es el helicóptero este pequeñín vamos a ver el siguiente señores vale pues aquí tenemos la siguiente como veis la aeronave esta es un poquito más ligera tiene un poquito más de movilidad y básicamente como todas las demás blindaje contramedidas en este caso no me he puesto la bengala tenemos motor EQ4 movilidad a tope cubierta como veis muchísima combinación de colores están todos muy chulos yo me he decantado por esta luego la pintura lo podéis poner cromado todo cromado que también está muy chulo y luego los clásicos como veis de lo que según la cubierta que pongáis pues lo podéis se ve la pintura de una manera o de otra vale luego este sería el de mi crew que este es un poquito más verde y luego los secundarios que serían en este caso vale sería lo que es la parte de las alas porque lo tengo cromado y sería se verían muy poquito según lo que pongáis pues se ve un poquito más o un poquito menos veis sería todo lo que se aprecia aquí ahora mismo sería la parte secundaria vale yo lo tengo todo emplomado luego serían las armas igual con barracismo son todas iguales principales cañones explosivos u ametralladoras veis la parte de abajo se cambia armas secundarias misiles guiados o nada o misiles vale en este caso ya estaría para este avión vamos a ver el siguiente bueno chavos aquí estamos en el siguiente como veis parece una especie de a la delta pero también se puede tunear muchísimo vamos a tunearla esplendaje siempre a tope contramedidas también tiene motor el Q4 a tope la movilidad igual a tope cubierta aquí ya viene lo interesante como veis arriba tiene tipo camuflaje para lo que es la parte de arriba de la delta muy chulos todos tipo camuflaje vale vamos a la pintura color principal sería el cromado veis todo lo que es la parte de de hierro es lo que cambiaría no se aprecia mucho bueno la parte de arriba y la parte de abajo sería un grupo de colores luego secundario tendríamos vale por lo que veo también cambia lo que es la parte de arriba como veis cambia la parte de arriba y la de abajo vale pues yo también lo he cambiado color me ha parecido bonito este luego está las hélices tenemos hélice de carbono silenciada hélice extendida en este caso tenemos cambio de hélice vale que reduce la detención de jugador en el radar durante la aceleración inicial y al planear horizontalmente a poca velocidad digamos que no te ven con esta hélice pero bueno tampoco creo yo que la utilicemos mucho y luego las armas tenemos una torreta cardan de 7,62 milímetros delantera es lo único que se le puede poner a este avión bueno avión a la delta yo creo así que no es lo único que hay para este avión así que vamos a ver el siguiente vale chavales ya estamos en el siguiente como veis este avión apenas tiene altura las rodas pegadas al suelo y lo que es el tuneado básicamente son igual que todas blindaje contramedidas el motor manioblidad la cubierta lo único que cambia lo que podéis cambiar vosotros aquí vale lo que es la pintura de cada avión yo con el cromado que le he puesto no se aprecia mucho luego está la pintura el color principal yo le he puesto el cromado y el secundario podéis poner cromado también o cambiar ya que queráis sería la parte de adelante vale parte de adelante parte de abajo y parte de atrás también un poquito veis todo lo que tengo verde sería la parte secundaria y ya está poco más este avión tiene muy poquitas cosas así que vamos a ver otro un poquito más interesante el siguiente lo veo más interesante por por el tema de pinturas vamos a verlo bueno chavales pues aquí está el siguiente avión yo lo tengo rosita me ha gustado me ha gustado rosita por tener algo de otro color vamos a ver lo que se le puede poner a este básicamente lo mismo que a los demás blindaje contra medidas vengalas anti-radar todo igual tanques externos vale como veis practicamos para tener más capacidad de para combustible sería vale luego está el motor igual el EQ4 van a ir a olvidar la cubierta aquí ya es un poquito más más tipo militar todo un poquito más bonito eso sí no concuerda mucho lo que el color que yo tengo con con lo que hay pero no sé me gustó ese color como veis tiene muchas muchas cubiertas luego está la pintura normal cromada bueno lo típico luego el color secundario que en este caso sería la parte delantera y los lados vale luego tenemos las armas que tienen los misiles guiados que están al lado de los depósitos vale o es la ametralladora creo que es la ametralladora no eso son las armas y los misiles guiados son esos de ahí la parte la parte izquierda vale en este caso pues no habría mucho más vamos a por lo siguiente bueno pues estamos aquí con la última ya como veis es muy pequeñita es un tipo bombardero y está muy chulo también es muy manejable eso sí y para tunear pues eso mejora al 100% de lo que es blindaje contra medidas igual que todas bombas también lo mismo racimo también les pongo maniola maniobrabilidad perdón a tope también y la cubierta también muy muy chulas todas voy a poner muchísimas bueno tampoco que haya muchas pero bueno que las épocas que hay por lo menos es tan chulas merecen la pena color principal ya sabéis cualquier color cromado que es la parte de arriba y secundario sería la parte de abajo vale luego tenemos las armas misiles guiados y luego las armas de serie en este caso misiles luego está la propulsión igual que el avión que tenemos enfrente este tiene una propulsión detrás para despegar mucho más rápido vale y como veis en este caso ya de momento no ha salido nada más nuevo lo que es en aviones y esto es lo que hay chavales así que vamos a darnos una vueltecita una vueltecita con cada uno y vamos a ver que tal se maniobra vamos a ver vamos al lío bueno chavales pues ahí estamos en el primer avión estamos fuera del hangar el primero es más grande vamos a ver que tal se comporta así que ya sabes chavales vamos al lío vamos a darle a la propulsión y funciona porque no quiere funcionar en teoría debería de ir la propulsión no sé por qué pero no ha funcionado le doy le doy le doy le doy le doy bueno en este caso no ha funcionado no sé por qué veis las contramedidas luego lo que las ameteadoras lanceras y traseras esto ya sería para otros compañeros que continúan con nosotros en el avión maniobra la habilidad del avión bueno es un poco lento se nota que es un avión muy pesado y le cuesta le cuesta mani una habilidad más fácil mani no hablar perdón estaba de guapo lo he dicho chavales no hay mucho más que enseñar sobre este avión muy grande muy chulo los helados abiertos y lo que es el avión es muy chulo también puedes llevar acompañantes en cada navegadora vamos a ver qué tal se comportan las otras vamos a sacar ruedas y aterrizando y vamos a por la siguiente bueno chavales aquí estamos con la siguiente en este caso hemos sacado algo más contundente y algo más rápido así que vamos a ver qué tal esto es otra cosa esto es otra cosa esto es mucho más rápido vamos a mover aquí también aquí abajo y arriba ahora tenemos las recalas y luego unas metralladoras y misiles en este caso aquí hay mucho personal y no podría no podría volar tranquilamente para poder enseñaros todo lo que es las aviones y al día muy listo en qué volaría si podéis ver más o menos la maniabilidad es bastante buena comparado con el anterior que he sacado pues es muy fácil pero es típico avión típico avión la más caza que lo puedes utilizar en el avión anterior que he sacado pues solo podrían utilizarlo los que vayan contigo en el avión tiene un freno se abre por la parte de atrás bien aterrizaje perfecto vamos a guardar en el avión para que veáis más o menos como funciona acá abajo nos vemos en el siguiente vamos a probarlo bueno pues aquí estamos con el siguiente esta vez el pequeñín como veis también tiene el propulsor atrás venga vamos chiquitín a ver que tal se porta este este es un poquito más lento tiene como una especie de una mini hélice delante puede ser que va dando vueltas vamos a ver no quiero darle al propulsor porque como saca propulsor hacia delante no sé como voy a responder delante de los edificios pero bueno vamos a pillar bien la pista vamos a darle al propulsor ahí está veis tenéis esto es como el el coche que tenéis de propulsor tiene abajo a la a la izquierda veis todo lo que podéis gastar de propulsor luego se va recargando lo que no sé es como se recarga si automáticamente o poco a poco eso sí que no lo sé luego las bengalas y los visiles de meter que como os digo no puedo utilizarlos porque voy en pasivo ¿vale? y luego el aterrizaje que podemos hacer va a ser muy gordo eh 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 vamos falta de marcha el aterrizaje los aterrizajes no son los mismos vale ahora está en marcha vale este sería otro de nuestra lista los frenos no sé para qué sirve la mini hélice esa porque no creo que le haga mucho mucho para volar esa mini hélice pero bueno no sé bueno vamos a por la siguiente avión vamos a coger esta vez uno más chiquitito a ver qué tal vamos a por el siguiente bueno chavales aquí estamos con esta ala delta no sé cómo lo hará pero es muy muy escandaloso madre mía madre mía que volcamos vamos a volcar con esto a ver ahí va ahí va venga arriba ole aquí estamos bueno es es un poquito lento pero bueno qué esperáis de un de una ala delta es solo un ala con motor nada más luego tenemos lo que es las armas de delantera que es la meteora que lleva vale escucha cuidado para activar o desactivar el arma de la torreta de ultralight la podemos activar y desactivar vale el giro muy lento muy lento muy muy lento esto no no vale para hacer incursiones en ningún lado pero bueno ahí os tenéis un pequeño avioncito os queréis dar una vuelta por por el mapa tranquilamente porque yo creo que para otra cosa no puede servir bueno vamos a ver si aterrizamos aterrizamos no aterriza aterriza no creo que aterrice vamos vamos si señor vale frenamos 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 frena vale tiene macho ras bien perfecto bueno referiría a otros vehículos aparte de este pero bueno nunca está de más tenerlo nunca se sabe cuando podemos utilizar una na delta bueno a ver vamos a ver no te levantes no te levantes eso si levanta muy rápido el vuelo lo levanta muy muy rápido también se pone dos ruedas bueno vamos a guardar esta especie de de avión con alas vamos a ver que tal vamos a vamos a sacar el siguiente chavales vamos a por otro bueno chavales pues volvemos y aquí estamos con otro más este es un poquito más rápido este se manuebra muchísimo mejor a ver que tal este sin embargo aquí no tenemos propulsores este es es muy rápido también como todos les pega muy rápido luego están las bengalas que es lo único que me deja hacer de momento vale giro rápido también esta avioneta me convence muchísimo más que las que las otras giro muy rápido como veis va muy bien esta avioneta va muy bien giro muy rápido una de las cosas que no os he dicho en uno de los aviones que tenemos aquí y sacado antes es que podéis aterrizar en el agua en este caso con este no pero con los otros vale hemos tenido un pequeño un pequeño accidente pero no sé por qué yo no he muerto bueno no pasa nada es lo que tiene no saber aterrizar con estos aviones bueno chavales se viene mi avión otra vez a la mutua ahí está la puta avión destrozada no yo de piloto no sirvo a ver como tengo a la policía si me he estampado no he matado a nadie he sido yo solo bueno chavales mientras llego al hangar y me libro de la policía vamos a por el siguiente avión nos vemos ahí bueno chavales aquí tenemos otro avión este caso tenéis este que está pegado al suelo que apenas parece que no tenga ni ruedas a ver que tal se domina este tromado parece una especie de bala una película que salió un avión que no ha tromado parece a esto el despegue es muy rápido y lo que es el avión es muy manejable muy muy manejable aquí tenéis los contramedidas las ametralladoras que tiene este eso tenía creo que bomba terrafil meteadoras no tenía solo meteadoras vale es muy rápido los tiros también son muy rápidos este avión para escapar va muy bien va muy rápido va muy rápido no puedo recoger las ruedas no sé por qué esperemos que el atributaje sea mejor que el anterior porque no quiero tener que llamar otra vez a la muslo porque no sé cuánto me va a aportar otra vez coger el avión bueno vamos a pillar pistas y vamos a por el último vehículo que tiene también una meteora que hay pistas vamos a cortar pista bueno bueno coge pista bien coge pista bien vamos no no abajo 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 vale el frenado no es que sea tampoco muy brusco vale parece que me ha cegado al suelo vale vamos a meterlo al andar pero está chulo este avión está chulo bueno chavales voy a ver si llego con el intacto y llego intacto vale quieto 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 dos caballos vale vamos a por el próximo chavales aquí tenemos ya el último este pequeño lo hizo otro como podéis ver voy a quitarme el pasivo cuidar si puedo disparar con él ya va a ser el último y ya hemos salido lo que es el hangar directamente volando o sea que por lo menos lo que es el aterrizaje lo tenemos casi uy casi 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 vale bueno vamos a despegar aquí tenemos las metedoras las tenemos delante aquí es muy manejable también muy manejable como veis las delanteras para mi gusto le podrían haber puesto unos misiles también unos pequeñitos han conocido vamos a metallar el bajo del compañero no soy yo muy experto en el incógnito pero el tema vehículos aéreos me cuesta me cuesta me cuesta me cuesta un poquito me falta dominarlos un poquito más el tema aéreo pero bueno como ya veis la metedora delantera vamos a ver si utilizamos bien y lo metemos dentro del hangar y este ya creo que sería el último vale vamos vamos ahí está perfecto pues nada chavales estos han sido todos los vehículos aéreos nuevos incluso el que ha salido hoy que es el grande este que tenéis en la puerta que es el más grande que ha salido hasta ahora por lo menos que yo haya visto aparte bueno es parecido al otro que hay no me acuerdo el nombre que tiene que también es militar es muy parecido pero no es el mismo es muy parecido este está muchísimo mejor para mi punto de vista claro así que nada chavales ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle like compartir comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.